¿Qué es la zanahoria? Todo como el conejo Baxbani, ¿viste? Así que la selga, baratísima, latadito, 10 pesos. Todo muy, muy económico. Bárbaras, impresionante. La verdad que uno viene aquí y tiene un poco más reducido el costo de los gastos diarios. La verdad que buenísimo. Me parece bárbaro y síganlo haciendo, por favor, porque nos hace que el bolsillo brinda un poquito más el dinero. ¿Y en este caso qué llevas? Mirá, estoy llevando zapallitos, tomate cherry, que la verdad uno lo encuentra mucho más caro en otro lugar y acá no, 65 pesos al kilo, que es una delicadeza en realidad. Llevo remolacha, llevo chaucha, bueno, de todo un poquito, una variedad. ¿Compras para el día o también para la semana? No, la llevo para la semana. Sí, porque rinde, conviene. Igual yo soy clienta de allá, de donde están en Saúl Puntano, así que... Gracias. 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 Gracias.